¿Qué es el valor de la empresa? Las industrias vemos nacer. Revisemos nuestros márgenes. Hemos descuidado también el valor por nuestra calificada mano de obra, muy importante. Preocupémonos, aunque el tiempo sea escaso, de nuestros asociados, de los alumnos de la escuela que cada año pasan por nuestra industria. No desperdiciemos la juventud y ganas de aprender que cada uno de ellos tiene. Aprovechemos las instancias de capacitación que INGRAF nos ofrece. Las oportunidades y confianza que nosotros entreguemos a nuestros asociados nos van a dar la estabilidad productiva y laboral que tanto necesitamos hoy en día. Conozcámoslos y que nos conozcan. Por último, quiero pedir apoyo a nuestros proveedores. No nos dejen solos en este vertiginoso avance de tecnologías y cambios. Acérquense al colegio, al INGRAF, a las imprentas. Los gráficos siempre tenemos tiempo para aprender de ustedes. No quiero dejar pasar el momento y reconocer que este año ha sido difícil para toda nuestra industria. En este punto, solo nos queda soportar esta incertidumbre. Con conocimiento y dedicación saldremos adelante.